Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Me paso por aquí súper rápidamente porque estoy preparando cosas para ya volver de Ucrania a España y simplemente quería comentaros una iniciativa súper guay, una sesión de trading en vivo a la que cualquier persona pueda acceder totalmente, de manera totalmente gratuita la que vamos a llevar a cabo esta vez no solamente en vivo o en directo que es digamos lo que solemos hacer cuando impartimos este tipo de sesiones en YouTube sino esta vez lo vamos a hacer presencialmente estando en Madrid el día 13 de diciembre estaremos en Madrid compartiendo un espacio físico para hacer una sesión de operativa en vivo con las herramientas de volumen y Lord of Flow estaremos Miguel y yo y te invitamos a unirte con los alumnos que van a estar seguramente también operando con nosotros unirte a esta sesión o por lo menos en caso de que la vayamos a retransmitir poder pues verla a través de una sala de Zoom a continuación de este vídeo te cuento todos los detalles de cómo puedes acceder a esta sesión así que nada, no me enrollo mucho más y vamos directamente al grano hace ya varios meses que estoy aquí en Ucrania y la verdad es que tengo muchísimas ganas de volver a mi otra tierra total a España esta visita la verdad es que se me ha alargado un poco llegué incluso hasta montar esta oficina, pintar este cuadro que veis por aquí de fondo pero como digo tengo muchísimas ganas de ver al equipo de Armaga al equipo del otro proyecto del cual todavía no puedo hablar muchos detalles públicamente vale, por unas razones debo también visitar y reunirme con el otro equipo supongo que muy prontito voy a contar un poquito más de detalles pero sobre todo, sobre todo como digo ver a Claudio, a Miguel, a Román, a ver a Ander a todos los compañeros del equipo de Armaga X con los cuales trabajamos codo codo todos los días con nuestros alumnos trabajamos y resolvemos, solucionamos problemas del día a día a nivel de proyecto también vamos a aprovechar a hacer una quedada privada con los alumnos estaré Miguel, estaré yo, queremos conoceros en persona, queremos hablar con vosotros preguntaros cosas, pasar un rato juntos, charlar sobre trading queréis que vosotros conozcáis entre vosotros no importa en qué año hiciste la formación, si has sido nuestro alumno estos días habrás recibido un correo electrónico sobre el tema de la quedada así que por favor revisa tu correo electrónico por si no lo has recibido como digo la idea de esta quedada es juntarnos, vernos, no vamos a hacer ponencias va a ser más bien el formato, va a ser más bien una quedada informal donde podemos conocernos, donde los alumnos también queremos que se conozcan entre ellos porque como bien sabemos, trading es una actividad bastante solitaria así que me parece que la idea de formar una comunidad y conocer a la gente que tiene los mismos intereses, que está en una situación muy parecida que tiene los mismos objetivos y así poder ayudar unos a otros así poder apoyar, que nosotros, los profesores, tanto vosotros que sois de la comunidad que sois gente de la trading team, podéis apoyaros entre vosotros creo que puede ser una idea muy potente de hecho tengo otra idea que es también bastante viciosa de algún día a lo mejor armar una especie de trading floor hablar una especie del equipo de los traders para que podamos juntos hacer cosas y quién sabe, a lo mejor esta quedada, esta reunión con los alumnos puede ser el comienzo ahora bien, ¿y qué pasa con el resto de la comunidad? los que no sois alumnos pero queréis conocerlos bueno, también me gustaría aprovechar este viaje y reservar un espacio para todos vosotros para que podáis conocernos a nosotros en persona si vivís cerca de Madrid o si os apetece venir un día y también conocer a nuestros alumnos que por cierto, si eres alumno, vas a poder aprovechar vamos a poder estar con nosotros tanto el sábado como luego el lunes aprovecho para comentar la fecha de la quedada el lunes 13 en Madrid hacemos la quedada, digamos, puertas abiertas donde cualquier persona puede venir y conocernos y esta sesión la vamos a dedicar para hacer trading en vivo para responder dudas, preguntas, para quien me podáis preguntar para quien me podáis ver operar también estará con nosotros Miguel si quieres traer tu portátil, puedes traerlo nosotros traeremos el portátil y simplemente nos reuniremos para operar en vivo para hablar sobre trading herramientas de volumen, order flow resolver cualquier duda que haga falta así que si te apetece venir te voy a dejar debajo de este vídeo un formulario y pedirte que seas responsable y que no se estropee el evento porque dependiendo de cuántas personas vayan a querer venir habrá que reservar un sitio u otro así que si de verdad quieres venir por favor déjanos tus datos en el formulario que dejo en los comentarios debajo de este vídeo para que podamos ver con qué cantidad de personas debemos contar y de esta manera reservar un sitio adecuado para que podamos sentarnos tranquilamente y poder operar en vivo y en directo presencialmente encima el día 13 el día 13 si no me equivoco el lunes estando en Madrid nada, hasta aquí este primer vídeo espero que te haya gustado esta iniciativa en tal caso darle like déjame saber en los comentarios si piensas venir además rellena el formulario y nada espero verte muy prontito prácticamente ya la semana que viene en Madrid si no puedes venir porque estás en Latinoamérica en cualquier otro sitio y te pilla lejos estamos pensando en retransmitir seguramente que será simplemente pues retransmitir lo que es la cámara del ordenador y la pantalla tampoco vamos a montar ahí una historia con cámaras externas y nada de esto simplemente pues pasar un formulario de zoom para que puedas ver mi pantalla para que puedas ver mi cara y un poco pues la gente que habrá en la sala sin más hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias por estar por quedarte hasta el final y nos vemos en un próximo vídeo un saludo chao chao